Miren esta movida, Casimiro con un cruce y Acevedo la manda a guardar, pero de qué manera la manda a guardar, le da la espalda al balón, le da la espalda al balón, y hace media vuelta y un golazo para mandar a guardar el balón, y Acevedo, Acevedo mandándola a guardar, Y Acevedo.